Si antes un chaval que empezaba a hacer freestyle tenía la influencia de enciclopedia, Adrián, tal, tal, en total 8 o 9 Ahora un chaval tiene la influencia de 70.000 freestylers que hay Entonces se pueden nutrir no solo de los que hay, sino mezclando a todos los que hay Y eso es maravilloso, porque al final la mezcla está al gusto Menos carisma, menos enganche con el público, menos delivery, son muchas cosas chicos Luego por otro lado lo que decía Loquillo, creo que el tema de la construcción de los hard modes Es algo que tiene muy difícil salida, porque me explico Cuando tú estableces una serie de automatismos a la hora de construir es muy difícil salir de ellos Muchas veces, y no solo hablo del freestyle, del freestyle con más razón porque es un rapeo improvisado Pero es que eso nos pasa incluso a los que hacemos música Tú tienes como una serie de automatismos, como una serie de ejes, como cierta cadencia Y huir de ella creativamente para construir lo que quieres decir, para construir esa frase Es un trabajo muy duro, es muy muy duro Imagínate para hacer freestyle, si Loquillo tiene establecido esto De la trova, de lo que él hace, de su forma de improvisar, su forma de construir Que muchas veces utiliza la estructura que ha mencionado el humor del freestyle Y la de ABBA, cuando le salen los estímulos cada 5 segundos, eso le rompe todo el esquema Y es difícil huir de eso Es difícil huir de eso Luego, en cuanto a lo que ha dicho, que lo dice aquí mi chiqui Dice, se puede hacer batallas sin insultar, me parece muy buena reivindicación Igualmente creo que insulta Lógicamente ridiculiza al rival, pero desde una posición menos agresiva Que creo que es el perfil que defiende, ¿no? No necesita ponerse todo loco a gritarle en el oído y a decirle hijo puta, ni nada de eso Sino que él es más cómico, es como más de quitarle hierro al asunto Y ser más creativo y más humorístico Y está guay, está guay porque tienen que haber perfiles de todo tipo Si todos estuviesen cortados por el mismo patrón Y creo que eso pasó Creo que eso pasó en una época del freestyle, sobre todo español Hubo una época donde todo el mundo parecía cortado por el mismo patrón Todo el mundo redundaba en gritos al final del patrón Y las frases de entremedio muchas veces no tenían ningún sentido Solo era para rimar la última Todos estábamos un poco cansados del freestyle Cuanto más perfiles, cuanto más variantes, mejor Porque se enriquece todo más Porque lógicamente, si antes un chaval que empezaba a hacer freestyle Tenía la influencia de enciclopedia, Adrián, tal, tal En total, 8 o 9 Ahora un chaval tiene la influencia de 70.000 freestylers que hay Entonces se pueden nutrir no solo de los que hay Sino mezclando a todos los que hay Y eso es maravilloso Porque al final en la mezcla está al gusto Este debate de comedia sigue con los cabros Acaba la batalla gente, nos podemos ir para la casa Vamos a la batalla del semidios JNO En una batalla muy... de estilo como muy dispare Batalla que enfocaría de forma totalitaria Tirándole por su estilo basado en el humor ¿Alguien quiere un humorista? Esto depende de ustedes Si quieren rap consciente o quieren morbo Que yo entreno para la batalla y que gane el divertido Por eso él mismo dice haber venido para intentar Que hacer reír se vuelva una cosa seria Como que Hawker le decía payaso y el JNO le decía aburrido De hecho justo hace poco esta lo diría Si piensas que antelarte los insultos son mejores, tú no eres un artista Le diría a este gallo que era un payaso Payaso con seguidores Cuestionando su estilo basado en el humor Payaso con seguidores, que tienes tu que decir de eso Argumento bastante frecuente a este perfil Los que quieren chistes y se han reído van contigo Pero los raperos van contigo Algo que él respondería en la entrevista Parece que muchas veces hacer humor en batalla o en el mundo En verdad en el mundo entero del arte Se... tío se pone como en un segundo plano Pues como no, el chiste, el no se que Habla de sentirse estigmatizado Es muy fácil hacer llorar porque al final son cuatro mecanismos Yo te pongo ahora una música triste y te cuento una pena y llora a todo el mundo Pero hacer reír es muy difícil Y sé ingenioso así que... No lloreis más porque yo haga reír Si bien esta cuestión realmente puede ser debatible Yo creo que hacer llorar es mil veces más difícil Porque yo no sé hacerlo Y quizás en el punto medio está la virtud Una persona que ha trabajado en la actuación toda su vida Pues sabe que es igualmente difícil hacer llorar que hacer reír Dejando de lado la técnica Es más difícil hacer lo que hace Fusok o Sweet Pain ¡Qué buena pregunta, man! Sea como sea, finalmente ganó un payaso porque ganó el... ¡Coke! Yo creo que eso va a depender siempre del carisma Y de las capacidades del individuo que represente el acto Para ciertas personas será mucho más fácil Hacer reír Y para otras será mucho más fácil hacer llorar Es así O sea, depende del perfil de persona No el acto en sí tiene más dificultad uno que otro Sino depende del individuo que lo represente Porque yo, por ejemplo, soy un gilipollas Me gusta hacer coñas todo el rato Y en determinados momentos, en contextos sociales Tengo más facilidad para hacer reír a las personas Que para... Coño, tampoco me junto yo con gente para hacerles llorar, ¿no? Pero... No sé O sea, depende de la capacidad y de la personalidad del individuo Efectivamente sé que hacer esa broma ha sido una idea Malísima Pero existe una peor idea Vengo a demostrarle a Sier Tirarle al organizador Que fue su mejor acierto ¡Eh, mírame, mírame! A Sier, lo barato te sale caro De la liga donde estás participando Terrible preparar la de la Sier y el acierto Ya que parece te puede salir muy caro Joker Si bien él dice que no le importa perder Durante la batalla lo vimos bailando Algo bastante recurrente en su persona Por sus vídeos sabemos que no se le da mal Mientras el rival por un momento se transformaba en Mauricio Hernández Algo también bastante recurrente en las FMS Así pasamos a la siguiente En un momento de la batalla Comienza a realizar un juego con las vocales Un juego que alargaría de forma impresionante durante casi medio minuto Era algo totalmente impresionante Conseguiría hacer 80 veces la misma vocal en 25 segundos En un momento Nitro dijo No, la tengo, no la voy a perder Voy a hacer lo mismo que tú Y aparte te voy a terminar de tirar Si bien algo que al instante Sería intentado superar por el rival Igual ese recurso de agarrar lo que hizo el otro y superarlo es muy hip hop Y efectivamente veremos que lo conseguiría Conseguiría hacer 70 veces la misma vocal en 20 segundos Si juntamos los números de los dos gallos Con una simple división matemática podemos ver que efectivamente El segundo ha conseguido hacer muchas más veces la vocal en menos tiempo En qué momento estoy viendo yo aquí saber y ganar bro ahora? En Argentina también lo han intentado En este caso Nacho talarga hace 26 veces diferentes la vocal en 10 segundos Estos serían 2,6 por segundo Por lo que es inferior a lo anterior visto En el parque también lo han intentado En este caso hablamos de 35 veces diferentes en 10 segundos Por lo que ha igualado al campeón chileno Pero la cosa todavía no para En este caso vemos 55 veces la misma vocal en apenas 15 segundos Estos son 3,66 por segundo el máximo registrado en las batallas Si bien cabe decir el más rápido pero no el más complejo Tenemos uno todavía mucho más complejo En este caso hace 30 veces la misma vocal Si bien la diferencia es que además lo hace metiendo multisilábicas La tuerca en frente de Frankenstein El crack, el gran sensei El rap que veis Fumar la par pergeis Eres un tonto aparte gay Por eso el venez lo reparte Y ya después te parte en seis Yo cuando vi esto me cago encima Algo que sería insuperable Si no existiera el poderoso lenteja Lo hago bien La jornada seguía con una batalla Por cierto hablando de la E Amigos si estás leyendo el chat Mientras ve este vídeo en Youtube Te diré que la mayoría de mi gente está haciendo coña Porque hoy hemos comentado el asunto De que yo cuando hablo hago mucho esto Vale, eso que acabo de hacer Y se están riendo de mí Me están metiendo caña Pero hablando de este voy a decir yo algo a ti Mira Se pretende vencer ser el referente En vez de tener en mente venderse Que se creen ¿Eh? No me acuerdo del resto de la letra Pero iba a frontear De que tenía un párrafo entero Escrito en 2011 con esa mierda Peinaros Chat Eh Batalla de dos recién ascendidos Batallas de incorporaciones De ascendidos como decíamos Y batalla también de dos locales Que ya se habían visto Comienza el rodamiento En fin de recadar Dos perros viejos de Concepción Después de pasar por el primer campeón de la liga Para ser la primera fecha Y ser un debutante Siento que nos dio un nivel malo Venía a una batalla Donde parece tenía una misión clara Tirarle absolutamente toda su carrera Le tiraría de su habilidad Usando el formato Le tiraría de haber perdido En las plazas de Viña del Mar Le tiraría de venderse A la organización de Red Bull Le tiraría de venderse por dinero Eso es un argumento, amigos Que en el rap siempre va a estar Vendido, vendido Eres un vendido Eres un vendido Hermano Cuando tú te levantas por la mañana Para trabajar A las 8 de la mañana Estás vendiendo tu tiempo Todos vendemos algo Todos somos vendedores Le tiraría de sus patrocinios En la ropa Le tiraría de ser amigo De los jurados Le tiró rimas personales Le tiró rimas de su último disco Rimas de sus batallas Y en definitiva Lo intentó desmontar Recá me sorprendió Pero de una manera muy positiva Decenas de ataques Que fueron resueltos Con una sola frase Pero odio que me lo va a criticar él Si lo mejor que tiene Es que no tiene nada que perder Y boom Ya empezó la guerra Efectivamente es muy fácil Tirar mil recursos Hasta hablaste de mi disco Saca uno Y después me decís lo mismo Cuando realmente no has logrado Aquello que estás acusando Y con ese enfoque bastante sencillo En la última parte de la batalla Le terminó ganando Dijo que con el jurado Tengo amistad Todavía ni empezamos Y ya se puso a llorar En mi heartfly Ve a un amigo En ti solemania Solo ve un objeto productivo Tú tenías una escuela de rap En conce Que el acertijo Con el joker trajeron Yo siendo la propia escuela Del rap de parral Fui capaz de formar un ministerio Bueno Seguía la jornada chilena Tom Crowley Versus Pase OG's in the making Con una batalla De dos verdaderos raperos Bueno no fue la más sangrienta Pero definitivamente Es una batalla Llena de experiencias Mucho respeto Tom Crowley A pesar de venir Desde hace más de 10 años No dejar de rapear nunca El mismo dice Jamás dejó de rapear Entonces eso no hay que perderlo nunca Sonar bien Solo ha tenido que adaptarse Al formato Yo creo que el resto Es agregarle lo que es estímulo Lo que se ocupa ahora Pues estímulo Palabra Oye pero que cojones Hace Johnny Beltran hermano Que cojones Está haciendo Que es que hace Johnny Beltran ahí Que hace bro Se va a partir el cuello Ese chaval ¿Qué está haciendo? El resto es agregarle lo que es estímulo Lo que se ocupa ahora Pues estímulo Palabra Algo que lleva entrenando tiempo Empecé a entrenar lo que es estímulo Situaciones Palabras Conceptos Y lógicamente se ha notado Porque es un puto Y se lo electrocuto No sé cuánto What son Lo haría verdaderamente bien Soy un narcotraficante Y factor con estilo ¿Sabes por qué te lo digo? Porque kilo Tras kilo Tras kilo Tras kilo Con una frescura Que pareciera nunca se ha retirado Por mi forma de barrer Me dicen Hay vacante Él me quiere vencer No hay vacante Algo de lo que dejaría evidencia Durante toda la batalla Y adoro a Engolo Canté Te quiero Solo por esa mención Ya te tenía precio Y ahora más Un momento Que dice Adverso Entrenando para ser iguales todos ¿Cómo? Perdóname Señor ¿Cómo dice usted? ¿Cómo? ¿Qué tienen que hacer entonces, rey? Explícame qué tienen que hacer Adverso ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? No entrenar, ¿no? O claro Porque como todos suenan igual Porque todos entrenan No es por eso, ¿no? Rapear tanto doble sentimiento Me cansa bastante Hermano, pues hazlo tú Inventate una nueva propuesta Te coges para allá Te plantas con dos huevos Haces los ascensos Te plantas en una gran liga Y defiendes tu postura Pero tú estás haciendo algo muy clasista Y es Coger Valorar El esfuerzo de una persona De la siguiente manera Todos rapean igual Y todos rapean igual porque entrenan Entonces ya llega un punto Donde ese comentario A ti te deja peor Que lo que tú estás diciendo En realidad De la De las personas Que estás acusando De sonar todos iguales Solo opino, tío Siento que te moleste Eso no lo dije Que rapeen todos igual Hermano Acabas de decir Entrenan para sonar Todos igual ¿Qué quieres que hagan? No entrenar Para que suenen distintos O sea, es que Quiero que te des cuenta Adverso De que lo que has dicho No tiene sentido Y de verdad Me encantaría Que tú mismo Te deses cuenta Y lo reconocieses Y no va a pasar Absolutamente nada No te voy a hablar mal No te voy a decir Nada malsonante No te voy a decir nada Pero Quiero que seas consciente De la tontería Que acabas de decir Porque acabas de achacar Que entrenen Para sonar todos iguales No, no, no Voy a banearlo Y controlar Los comentarios Que hacéis hacia él Porque no estoy hablando Medio mal Como para que lo hagáis vosotros Es generalizar Es muy fácil Amigo Desde vuestra casa Decir No, porque todos suenan igual Doble sentido No sé qué De verdad ¿Tú crees que Gacir Suena igual que Basek? ¿De verdad ¿Tú crees que Stuart Suena igual que Johnny Beltrán? Entonces pues mira Como dice Master Tecno Arbeloa tendría que ser Messi Claro Como entrenan En fin Amigo Desde el respeto Quería hacerte ser consciente De que lo que estabas Diciendo Una O no te has expresado bien O dos Es una tontería mayúscula En ambos casos Me decanto por las dos opciones Algo de lo que dejaría evidencia Durante toda la batalla Mi rap son un misionero Y tú solo En vacaciones No es lo mismo Que por culpa del menor Anda con su prima Que por culpa del menor Su carrera Se su prima No solo con juegos Sino dándole al rival Donde más duele Orto destruido Dentro el baño Bien Girándole por las personales Del año pasado Después que trataste mal Al menor compadre Te respetamos Menos que al Profe Gira Vale Y personalizando Con su profesión Yo soy Magneto al micrófón Porque ya dejé Invalido A mi amigo El profesor Bien Como sabemos Es profesor del Sename Haciendo una hazaña En FMS Se convierte en el segundo jurado En pasar a la competición El primer caso Lo tenemos en Argentina De apuntar como un jurado A estar arriba del escenario Si bien cabe decir Que en España Casi también Pudimos tener el caso Aunque en este caso Decidiría no disputar El playoff Prefiero no participar En 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 este playoff Batalla donde Por culpa de un fallo De transmisión No está completa Si bien desde la organización Solo han podido recuperar El sonido Por lo que han colocado Imágenes de seguidores Celebrando fuera de contexto Imágenes bastante extrañas No solo porque No se relacionan Con el audio La mayoría del público Esconde un patrón Por alguna extraña razón Hay innumerables parejas Tenemos una pareja Dos parejas Tres parejas Cuatro parejas Cinco parejas Seis parejas Siete parejas Y más de cincuenta En el lugar Pero pocos saben Que incluso el amor Puede llegar a ser terrorífico Aunque la realidad Uno de los Regiones hermanos Es que es una de las zonas Más raperas del país En una batalla Donde a pesar De malestar de salud Ha sido el MVP En su primera jornada Posiblemente Uno de los mejores Debut en la FMS Si bien si hablamos De estrenos En el formato La vara está muy alta No solo hemos tenido Buenas frases O batallas Técnicamente perfectas Hoy te exprimo Una herida En esa lima Vierta Hemos tenido estrenos Con clase musical Vine al FMS A dar una clase musical Y estrenos Que dejaron Temáticas históricas No es lo mismo Tener de fuerza La camisa Que tener camisa De fuerza También el estreno Más viral Jamás visto También algunos Dieron palizas En su estreno Uno te dice Que te jodan Y otro te abraza O dejaron memes Para el recuerdo Este ganaba La batalla De forma directa Pasando la última De la jornada Donde le tiraría De su aparente Puesto regalado Es que me está Hablando de meritocracia Teorema El que desciende Lo invitan El más privilegiado De toda la escena Ataques ya frecuentes Como en la god level Donde Hasta que aparece Ámbar Ya sé que se nos regrese Recibiría un golpe Muy directo Una falsa Es su único argumento Esta situación Personal tuya Un golpe Que no es la primera vez Saben que nos diferencia Los dos Ya había pasado Con anterioridad Que yo nunca me escondí O en la que te envuelven Más bien Este Tirarle al Teo De lo que hizo Cada uno sabe Que no tiene que Meterla sin permiso Y lo había dejado mal Mentalmente Totalmente destrozado Algo que le afectó En FMS Como él mismo contaba En entrevista Una pérdida Cuando justo era La cara y máximo representante De las batallas De su país De baja La situación Que le costaría Ser apartado De la Red Bull De la Red Bull Internacional Un saludo Para Red Bull Esto es lo que se perdieron Como justamente Decía en la batalla Y en Red Bull Esos Perkins Esos Perkins Censuraron Ser también apartado De la FMS A la FMS Internacional Bendiciones Para el Teorema Porque también sucedió Lo de la God Level Y también de la God Level Que creo que ibas a ir Con Wosk Dejando una de las duplas Más esperadas De la historia De las batallas Elige Meritocracia O regalos Esto fue tremendo Tu ignorancia Ser muy malo Meritocracia O regalos Yo si tengo méritos Me he ganado Mi puesto En Chile Argentina Y México Después de réplica Ganaba la batalla Teorema Poniendo final Así a la jornada La gente no vio Ojo Que es esto más frío ¿No? O sea No había reparado en esto Es como Teo De repente Va a abrazar A acertijo Va a ser como La mago De abrazarle Se ve que hay tensión Entre ellos Se ve que no son muy colegas Y es como que Hace como la mago De ir a darle un abrazo Y como que se queda en el camino Mirad, mirad, mirad Poniendo final Así a la jornada Es como que No termina de ejecutarse No sé si reírme de ti O si de reírme de ellos Como después de seis estrenos De la FMS Esta se convierte En la tercera liga En no tener réplicas En la primera jornada La gente no vio Soy la amenaza De la calle al escenario Pero desde el escenario Volvemos a la plaza Al callu walkie rapero Por favor Y la incomprensión Del público La gente no vio Fue una tremenda jornada Y aquí tenemos La mala suerte De teorema Habíamos estado en la cámara ¿Qué pasó? La intensidad Las había roto Por completo Te crece la cabeza Cuando fuiste a leer La gente no vio La felicidad de loquillo Después de ganar Y la euforia del público Le quieren mucho Estando al máximo su victoria Papi Como yo Mi cojón La gente no vio Y la chaqueta de loquillo Como dice el venezolano Se me acercó en el camerino El amigo Changi Y me dijo Regáleme esa chaqueta Primo Como le regaló su chaqueta Al terminar la FMS Yo creí que hablaba De lo que significa Chaqueta en México Y yo Uy no Después supe que hablaba De él Se lo regalé Y por último En honor a Cutipa Tengo un mensaje Para mí mismo Descanso un rato Tiempo No, no, no Pues No, no Tiempo No, no Bueno Pues hasta aquí El humor del freestyle Edición Colombia y Chile La verdad es que de Chile Había visto Acertijo Teorema Y fue una batalla muy intensa La tenéis también en el canal Por si queréis ver La La Reacción completa y demás Y En cuanto a FMS Colombia Supongo que a lo largo de este año Siempre que me pille en casa Y que tengamos la disposición De hacerlo Alguna jornada veremos en directo Porque me ha parecido interesante Hay perfiles bastante interesantes Ahí Aparte del de loquillo Y de los que ya conocíamos Así que La veremos en algún directo de aquí Si te quieres pasar por Twitch Ya sabes Ahí tienes la descripción Si quieres dejar una suscripción En el canal de YouTube También tienes la posibilidad De hacerlo Se agradece mucho Porque estamos cerca Cerca relativamente De llegar a 200.000 suscriptores Y lo agradecemos mucho Así que os mando un beso Y nos vemos en el próximo vídeo Chiquets All I need is one mic Master P con mi son price Cinco veces mi nombre en ese top five No quiero créditos en las pelis que os montáis Lo escupo como a Morita Poder Ponsa ¡Cos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete!